Vamos a ver Yo voy a hacer lo que hago siempre Que repasar los ejercicios Si no tenéis dudas Pues yo voy a hacer lo que yo quiero Ahora si alguno tenéis dudas de algo en especial Me lo tenéis que preguntar Porque yo todavía no leo la mente Vamos a ver Decidme un número Entre 3,15 y 3,16 ¿Cómo? Por ejemplo Lo de redondear Veo que hay gente que se lia un poquillo 2,74615 A ver, ¿cómo redondeo yo eso? ¿Ya está redondeado? Si un redondé A la última ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo aquí? ¿Por qué reí? No ríais ¿Qué pongo aquí? Un 8 No, porque de 24 a 5 No, porque de 24 a 5 Un 7 Un 8 No, porque 5 ya Y ahora mirar arriba Claro, es que yo me tengo que fijar en este número No en este Si me fijo en este Es 2,8 Pero si me fijo en este 74 Está más cerca de 70 Que de 80 Y lo he puesto por eso Porque el otro día hice un vídeo y me equivoqué yo Cabeza Y yo, oh, 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 qué vergüenza Sabemos redondear, ¿no? Sabemos redondear Y ahora os vais a casa Y os hinchaos de ejercicio Sabemos redondear, claro Y yo sé que era falta La suma, la recta Y la multiplicación la tengo que repasar, ¿no? Yo creo que no ¿Quiere que lo repase, no? ¿Seguro? Yo lo voy a repasar Eso mismo ¿Está bien o no? Sí ¿Cuántas cómodas? 1, 2, 3 Dividí Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo de dividir ¿Cómo se divide? Esta misma A ver, se cogen 2 A 1 5, 8, 16 64 3 Muy bien ¿Ahora qué? ¿Bajo el qué? O sea, pones un 0 y baja Y ponle la coma Es que esas preguntas No, no Ya 0 Porque es 5 por 16 80 Lo mismo que he dicho antes Ahora llega a la casa Y empieza a hacer división Hace división Hace división Guau, bueno Bueno, lo puedes rellenar de 0 hasta que te muera No vale empana Esos 0 no valen pana Otra cosa es que tú cobres 600 euros Y te metan un 0 delante de la coma Entonces sí, pero detrás de la coma Detrás del último no vale empana No vale Y esto Esto es de que no me acuerdo yo Que es que no me acuerdo Ustedes os reiréis De esto Hace tanto tiempo Que no me acuerdo ¿Qué hago? Que lo divido entre 100 Por 100 Y porque por 100 Y no por 10 Ah, que tiene dos decimales Ah, vale ¿Estás suspendido? Vamos, vamos aquí ¿Vosotros? ¿Tú no tienes nada que hacer? Sí Pues venga Venga Te puedes poner ahí con la silla ¿Cómo hago esto? Esto cabe a 1 Cabe a 1 ¡Uy, qué complicado! Yo lo tengo que escribir 119 A 2 Y yo ya estoy muy mayor Yo tengo que poner esto Si no, no Y ya me ha acabado Se me han acabado los números O nada Uy 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 Y ya seguiría Ad infinitum ¿Ya está? ¿Os van a caer raíces o no? ¡Qué pena!